La morirá en donde tu amor acabó, la morirá en donde tu amor acabó, la morirá en donde tu amor acabó. La morirá en donde tu amor acabó, 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 la morir Lamento de tu corazón, la morir, en donde tu amor acabó, la morir, la venta de tu corazón, oye. Lamento de tu corazón, la morir, la venta de tu corazón, la morir, la venta de tu corazón, oye. Lamento de tu corazón, la morir, la venta de tu corazón, oye. Lamento de tu corazón, la morir, la venta de tu corazón, oye. Lamento de tu corazón, la morir, la venta de tu corazón, oye. Lamento de tu corazón, la morir, la venta de tu corazón, oye. Lamento de tu corazón, la morir, la venta de tu corazón, oye. Lamento de tu corazón, la morir, la venta de tu corazón, oye. Lamento de tu corazón, la morir, la venta de tu corazón, oye. Lamento de tu corazón, la morir, la venta de tu corazón, oye. Lamento 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 de tu corazón, oye. Gracias.